Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí No lograste poder irme lastimándome Y convertirme en tu ser Me apagaste lo que pudiste en tus manos Me enseñaste lo igualo Y lo entendiste que puede ser Que tú dispensas en la mente Aunque nunca tú me amaste lo que pudiste Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a volarte Y a pedirte, besame Yo luché con mi vida de amor Y uniré siempre Y ahora Ya te olvidé Y hasta el día de la noche Y ahora y aquí te need nada Y ahora Y Ą flow Fue así y acabaste y a pedirte, bésame. Yo luché con tu verdad, morré, que tenía y se fue. Y ahora, ya te olvidé. Y ahora, ya te olvidé.